Vamos al siguiente episodio, capítulo número 24, de Baki. ¡Qué milagro, Mauro! Antídoto. Piquel, 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 pepinillo, 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 quiero pepinillo, quiero pepinillo, quiero pepinillo, quiero pepinillo, quiero pepinillo. Lo para, lo para. Es la puta prehistoria. El antiguo espíritu de lucha. O sea, todo el mundo vio eso. O sea, bajo el poder de la sujeción, están viendo un dinosaurio. ¿Están? ¡No! Ogro niño. Gracias, hijo, por haber cumplido el sueño. Llegó el momento. Lo para, no. Sí, 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 sí. No, sí. Uy, como una estampida. Es una estampida. No, 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 po. ¿Qué pasó con Tokugawa? Fuerza física. Entra. Quiere ver. Quiere pelear. ¿Quiere sexo? Ahora te lo muestro. ¿Quién? Y el logro, ¿qué hace? ¿El de logro? ¿Demonio? Dios. ¿De qué? ¿Del mismo? ¿Definitivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así mismo. ¡Uf! ¡¿Quién? ¡¿Quién?! ¡¿Sonic boom?! ¡¿Señik boom?! de quien en el mismo es el pero mas grande que el no tiene que imitar nada no ya esta ya esta esta tirando Getsuga Tencho al cielo Hame Hame Hale lo que tu quieras se convirtio en Dragon Ball el mas fuerte se imitó a si mismo osea no hizo nada osea su maxima fuerza tranquilo ya empiezo ya empiezo ya empiezo ya empiezo ya empiezo que mierda no es no le golpeé la barbilla o que la barbilla fue un golpe extremadamente veloz a la barbilla le movio el piso y no es un juguete velocidad de reacción divina no anda eso logro te voy a felicitar con un golpe eso es la primera vez que oye un cumplido no que miedo como cuando te acarices el huevo suavecito despacito y vamos a hacer una pequeña pausa amor paternal no es el resentimiento es resentimiento es es la ausencia de afecto paterno durante tantos años uuuh yo tampoco obviamente soy ronco mi hostia está un poco rasgada es la primera vez siempre fueron armas y ahora increíble increíble lo quiere lo quiere lo quiere no no necesita confundirse sea él no 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 las costillas a la fuerza a la fuerza a la fuerza a la fuerza no que extraño que que extraño que bizarro que bizarro limpiate no no sama sangre efectivamente es mi sangre porque no los dos amar elige o te amo o te mato es una hormiga y descalzo ya empezó la pelea una puta lección de vida todo su forma de pensar todo lo que representa el ogro ya está roto o que no se acabó como como la última vez oh 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 pepinillo piquel no mierda se lo tumba no que no por qué no te metas 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 es mío respeto no lo entendió lo entendió ahorita se lo pega que se va a poner a mirar espérate lo que acaba de ocurrir es como cuando llega un invitado a tu casa sale el perro todo disparado y le dices al perro pasa mierda y el perro todo triste se va a sentar al fondo eso no es lo que acaba de pasar a la mierda comenzamos comenzamos recién a empezar pensó dos veces por delante dos pasos hacia delante y así consecutivamente hasta que nunca terminan no no ya estaba aquí ¿estás listo Baki? está listo por hacerte esperar por lo que está a punto de pasar yo también quiero ¿quién dispara primero? el más rápido del oeste Baki gana eso le tengo fea a Baki yo siento que es un capítulo muy largo o sea siento que estamos viendo una película entera voy a darme la cara estoy todo rojo no sé estoy sudando demasiado 10 de 10 no 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 9 de 10 bajaron un poco las revoluciones entró Pickle pero recién comienza el combate muchas gracias por mi compañera y nos vemos en el episodio número 25 de Baki chau chau